Todo el mundo, bienvenido a este nuevo capítulo de El Bueblo de Bueblo de 2010, Modo Historia El modo de una música, pero bueno ¿En qué estamos usando la intención de la combate de los misterios? El Bueblo de Bueblo de 2010, Modo Historia Nosotros dijo el Ibiás que si alguien empezaría un hombre de ventaja, o sea, se ha descalificado automáticamente Lo siento, pero no me quedo mucho en medio que pase a la clima de la final automáticamente Ibiás, me vengaré ¿Te supone algún problema? Pues lo siento ¿Por qué no pasaré a desahogarte de la gimnasia? Voy a vengarme, Ibiás, me vengaré Me vengaré, Ibiás, me vengaré Me vengaré, Ibiás ¿A qué ha venido eso, tío? ¿Por qué ha salido a Ibiás a rotar? ¿De vigilar o de cerca? Así que estoy atento Ok, creo que no debí haber hecho eso Bueno, le voy a dar una pausa, Ibiás, por lo que me hizo Por lo que ha sido mi culpa Fácilmente pudo haberme advertido Porque me engano No, que no está aquí Eso no lo entiendo En serio, ni me di cuenta Ibiás Que no sea Ibiás Que no lo veo Ibiás, aquí estás Eh, tío, que viene ese cara larga Dile a Stefania lo que pasó ahora mismo Ve, díselo tú Siempre estás en su despacio Debe de ser, perdón, un vaso más en mi ascenso Hasta el Intercontinental Sample Sí Esta vez no solo de valor al final Sino que el vaso de Azo Queda como un idiota Idiota Amigo mío, eso no tiene peso Sí, y el peso Y el peso que te va a demostrar La cirugía que necesitarás para tomar tus huesos Los dos Eh, eh, ¿qué crees que haces? Primero, primero leí y ahora esto Se puede hacer que termine lo de tomar De caláter Ahora va a dolar Ahora va a dolar a Stefania Toma hermanas de general Se puede hacer algo por ti Ja, 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 ja Pero ya atácalo ¿Por qué no atacas? ¿Por qué no me dejan atacar? Ahora, ¿qué hago? Ah, ¿qué quieres hacer? Ja, ja No Primero tú quieres un combate para que ganes de divas Yo creo que quieres estar en un combate Ya veo por qué Pero no tendrás esa suerte Esta no se necesitará aquí en el final Pero podemos hacer una cosa Tuve que contar quién primero Si ganas de entrar a divas la semana que viene De acuerdo Stefania, ¿qué hora de avanzar con la divas? Lo que pasó no fue justo Debería gastarte por unos minutos Acabo de decirle a T que si ganas de entrar a divas ¿Cómo? ¿Por qué? Misterio de un figo luego Y ya Y sabes Después de combate a Alek Y le voy a salir una paliza Además es algo gracioso La de otro ataque Como dos veces La primera fue el Thor Última hora Si le derrotaba hoy a Ken Luzaba con la divas en el agua Por el contingente Número uno Pero si quería que trabajamos juntos Así que no Imagino que Parece que no Imagino que fue algún engano Por parte de divas Eso mismo fue Y después de Ken Voy a Darle una paliza divas Tanto que no Que no poder usar por Bueno Hasta diciembre No me sorprende en absoluto ¿Y quién tiene que estar curioso por esto? Si ¿Te puede estar curioso que le di? No tengo Paso 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 Oh Ni sé Como es eso No 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 Paso 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién vas a perder? Te daré una paliza Y pierdes Por cierto ese video será mas de una hora Creo que ya lo van a saber Porque viene la ruedita reichen Vamos! ¡Oh! ¡Ja! ¡Toma, se está que quede! ¡No, eso no, eso no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, perdés. ¿Te notaste lo que hemos pasado antes? También me estoy enojado por lo que me hizo aliviar. Y contigo no me importa. ¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡No! Gracias. 1, 2, 3, Ptole, 4, 4, 3, 4. Ahora me voy a poner el siguiente Divias Va a ser que ya lo comience en juego Además entre el continente O Sampion6 Si Una poisa que quiero darle a Divias Bueno, aquí Aún corto hasta el siguiente Está luego Bueno, continuamos Y además se continuas Va a comenzar Hey, estoy viendo mi cinturón ¿Me sale olor? Hey, ¿busca el teléfono? Soy Sampion6 ¿Listo para comprobar este anuncio? Sí Solo que le he perdido Lo que yo tengo que mostrar Con los compromisos Pero que les instaleis Antes de que evitarlo Y evitar las consultaciones innecesarias Ok Intentar evitarlo Y dar una paliza A Divias Y bueno Voy a intentar hacer Que se enoje con Divias Bueno ¿Por qué me voy a casa? Pues ya compasé Orientro.propro.com En libros afirman que Estos estamos utilizando de él No me están a querer Estar lesando Usar contra él Es una subreda Que no me gustaría Por hacer Sí Y que ni Vias Lo oculto Jeje Bueno, que te lo Hizo antes Así que Morote todo lo equipado Es una subreda Es una subreda Es una subreda Es una subreda No 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 Deja y ya se pierden de estos uno toma 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 no, el hombre duele cabeza no, el hombre duele 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 ¿Qué me cuento? 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 ¿Qué? ¿Qué me cuento? 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 ¡A qué me cuento? Me cuento. ¿Qué me cuento? Gracias. 1,2,3 Y de luego tienen quiénes второй. Somos campeón de algo por la segunda vez. Tanto sin buscarjo. Para seguirme todo es bueno, pero no es ni nada que sea. Me temprano que me suivre con Arvanes, amigo. Tengo algunas духas. Me voy a hacer una духa de dos. Tengo la buena.. Pensaba que Adivias sin definiría en el combate de esta noche, pero ha sido un combate limpio. ¡Ah, soy campeón! No me olvides que se te lo hagan. ¿Qué haces para la futura rey y Adivias? ¡Ah, sí! Adivias le devala un papaliza. Bueno, ya pasó esto. Dale un beso por igual leemos manana en el lab. Pero por ahora vamos a observar la pintura del nuevo Intercontinental Champion. De vuelvo. Están viendo los de 6. Porque hay algunos entre sí, entre una marca y otra, así que son campeones de dos cosas. ¡Ja! ¡Mira mis dos cinturones! ¡Soy campeones! ¡Soy un campeón de dos cosas! Soy tu manana, desde la que es probablemente que Intercontinental Champion no se te habrá subido la cabeza. Es una de nuestras mejores superstars, pero si no sigues entrenante, eso sería tan rápido como vimos. Sigue dentro de Ignacio, ¿no? Recuerda, aquí he aprendido mucho en ti. Las dos. A mí no me importa mucho de Ignacio. Ah, a Ignacio porque es algo de historia. ¿Te importa si pasas primero? Ok, ¿quién es? Ah, es Batista. Si de mí no está tanto de haber acabado mi tratamiento por hoy. Espera, yo lo conozco. Es Dave, el nuevo intercontinental Champion. Ahora todo el mundo habla de eso, ¿verdad? Soy Dave, Batista. Ah, es Dave. Yo lo llamo Batista. Es causa de truncar en el vuelo a nuestro vuelo porque es una buena idea si lo estábamos en equipo. ¿Se puede usar el equipo ahora? Todas veces que intentaba hacerlo, sin que ganara la moto historia, no podía. ¿Quieres montar un equipo para subir por sueles, apuntas? Pero entre el Continental Champion a nuestro equipo, se damos una fuerza de mi vez. Un, dos. Si, tú eres entre el Continental Champion. No, no olvides. Hay una mosca aquí dentro. Tal vez no te des cuenta pero se vea la lengua que eres bueno. ¿Por qué no conces a combo y te muestras tu velocidad? Es que, tienes que irme de 100 saltos. ¿100? ¿100 saltos? ¿Qué puede llegar a eso? Ay, no, ¿por qué? 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 Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, no, 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 ¿por qué? que son dos si se puede de dos en equipo de cualquier cantidad pero que en este no se puede no ¡Ah! ¡Inmunidad! ¡Oh! ¿Dónde está? Ok, Batista te perdió. Tú y Batista perdió. Me voy con Sina, Pur y Misterio. Te perdió a verte tomar algo más en serio. Bueno, esto no queda así. Va por los dos. Decirle a Sina que se para acostumbrando al hospital. Me encargaré de que vuelva a ti muy pronto. Ok, eso fue un amenazo. No hago mucho tener en el equipo. ¿Por qué no vas a visitar a Sina al hospital? Creo que la noticia de la animada. Me pregunto por qué está en el hospital. Bueno, o sea, mucho de lo que... Si algo le pasó en dos millas o así, ¿no? Pero bueno. Mi juego está muy bien. Hola, Misterio. ¿A dónde quieres que vas? ¿Por qué me da la sesión de que has venido a atender una trampa? ¿Crees que puedes atentar ahí sin más? Ok, en serio. ¿Cuántos luchos voy a tener que tener hoy? Bueno, tal vez será una ajusta con Misterio. Es algo bueno para mí, porque me ha ganado. ¡No, estoy herido! No. Elámbagos. Eso no me da muchas oportunidades para ganar. No. Ni. Lados. Amigo, que tú pones comparte hace unos segundos. Bueno, algo vacío. Yo no pido que tú pones combate. ¿Por qué ya tengo esa granidad de vida? Ok, en serio, esto no me ha llegado a veces. ¿Qué? ¿Lo vio, en serio? ¿Qué me cuentas? Esto es muy rápido. Que eso es una desventaja para mí. ¡De lámpagos! ¿Qué? No, no. No. ¿En serio? No, que estás tan desvalido. Bueno, en tu comparte con Tadibia te dice lo mismo, así que... Ok, pero tendré que leer. Lea, la dos. Es muy complicado cuando no puedo noquearles. Ok, ya voy a ver si esto sigue así. No, mira, no me lo que. ¿Por qué? Amigo, por favor. Misterio, basta. Por favor. Que no se ha venido. No, me voy. No. 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 No se escapa de la mía, sincero. Nunca por mucho tiempo. No. No. Ya estamos ganando de misterio Bueno, no estamos ganando De no no con ventaja Aunque bueno, cuando te quedas esta panamonita Que no recuerdo porque Toque fue por combate de Contra Seven Punk Aunque fue antes Toma 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 ¿Se puede saber lo que está pasando? ¿Comenzó el misterio? Todo el día creo que aún no nos conocemos Sí, un beso conocente Soy Don Chino Se me puso mal con el dolor sobre ti Disculpa el misterio, no tengo mi caro de qué pasa Si voy a intentar ser un buen amigo, espero que pueda dejarlo joder De acuerdo, todo lo mejor es mucho Pero, ¿qué es más importante? Demoró con mucho detenerte en el equipo Y ahora te dice ¿Qué? No, no Oye, necesito ir al hospital Estoy... Estoy del hospital Ni... Bueno ¿Qué? ¿Sos me cularon eso? Ay, qué problema Hola tú, hola Si coches una rutina, te lo harás mejor Bueno amigos, aquí se termina este episodio Bueno, ya no se va a dar un corte hasta luego Bueno, continuémosla Bueno, como puedes escuchar Con atención, lo estoy viendo Por eso comenta que debes formar un equipo con dos archinos Si me falta algo suficiente Que no hay muchos componentes de dos Llego que de mí todo el pata gustar ni un pelo Yo soy el que de los archinos no puedo perder su equipo Eso es, Landia El novato es muy bueno No se me ha toro Tommy Amigo, te lo dejé tres veces A ti ¿Quién no te ha toro tanto? Oh, todo el tan fue guau Puedo ganarte hasta conmigo Y por eso me decimos convertirme en el World World Baby Wave Champions Ok, vamos a tener mucho 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 De Cosas de campeones Antes De la Entonces Landia Gracias por decirme Y ahí está Después de la cosa Hola misterio Supongo que tiene razón respecto a Dave No sé fiar Te has visto como usar a la gente para lograr lo que quieres Para eso somos más que peones No me sorprendí si ahora fuera por China Ey, ¿de qué ha pasado si solo lo he hecho con misterio por culpa de aliviar? Además que en el de 2010 Como muchos lo hacían Y bueno Y había uno que le dije como se llama Por alguna razón Sin ningún confío en sí También entendí Una cosa Pum Bueno A través de dos veces Como que confío en mí Por alguna razón Sin Pum No te entiendo No te entiendo De nada Lo que les digo Sé que es un asunto Opiniendo de mí Pero creo que estamos hablando de lo mismo Dale no se fiar Así que tenemos que vigilarlo de cerca Dice ¿Por qué no damos un toque de detención? Para que sepas que tenemos vigilado Yo no soy así, Dante No hago las cosas como tú Solo quiero saber que estás mal Dale No tramos nada Solo tramos Ganar lo de Lai ser su campeón Contigo no me interesa en eso Porque tú eres de Smartom Aunque luego sí me importará Dale no lo entiendes Los dos buscamos lo mismo Solo nuestros métodos son diferentes Comprendo Pero ¿Qué tienes en mente? Siempre tengo un pan Solo necesito que damos el semifón ¡Ay no! ¿Date qué van a hacer? ¡No! Bueno, es un poco obvio ¿Qué tal, Leil? No os va a volverte tan pronto ¿Va todo bien? ¿Qué tal? Si queda parte, soberé Ok, pues Eh, déjalo en paz Ok, no sé por qué Quien lo está atacando ¿Por qué quiere estar atacándolos? Ok, no puedo sentir alguno de estos A mí es que es el pato de sopa Que no tendría mucho sentido eso Si me pudieran inculpar a mí Si no tendrán huevas Ok, no tendría mucho sentido eso Si no tendría mucho sentido eso Ok, no tendría mucho sentido eso A mí me pudieran decir eso Vamos a ver que se lo ha excusado 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 1, 2, 3 Vamos a ver que se lo ha excusado 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 Tantino, agárame Vamos a ver que se lo ha excusado Vamos a ver que se lo ha excusado Bueno Vamos a ver que se lo ha excusado Vamos a ver... Vamos a ver que se lo ha excusado Vamos a ver... Vamos a ver... 1, 2, 3 Vamos a ver... 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 No puedo explicarme mucho. No sé lo que quiero decir. No sé por lo que es el Kino que te quim. ¿Cómo se ha ganado tan alto en el topo de Power? ¿Por qué? Porque son muy fuertes y porque no había investigado mucho el topo de Power y eso no importa. Solo lo he fijado una vez, así que escucha atentamente. Entonces no puedo hacer un torneo senatorio, uno contra uno. ¿Cuáles ganadores seguirán los santos al final? Necesitad que el Kino que no me hacía. Colonar el Kino es garantía de fama instantánea. Al menos en la mayoría de los casos. Y para darle un poco más de gracia, quizás tienes que verme muy especial. No tengo que comparte ahora, ¿verdad? ¡Ah! Me fui a lo equivocado, que no iba ya a esto. Me equivocé. Pues si acaso lo guardaré ahora. Porque no tengo mucha patria al DS. Pero bueno. Me voy a contar quién va a ser este. ¡Ah! Hola, Landy. Estefano te dio a ti para sustituir a SM-PUN. ¿Qué coincidencia? Los dos sustitutos en ti, de una manera de Kino que viene también. ¡Ah! Te los he acompañado. Sí, ¿qué coincidencia? El torneo va a comenzar. ¿Qué? ¿Da? ¿Aquí comienza el torneo? ¿En serio? Ok, me voy a contar con quién lo sabe. Tengo un pito a perder. Y es que además es esta oportunidad. Los reparos se pueden tener más repito especialmente por eso que estás cómodo. Amigo de lado, palizas. ¡Palizas! Misterio. Ok, Misterio va a tener que mirar a Landy. Ok, esto es interesante. Ok. Ya se lo compré en el cuatro cosas antes del sumado de la Maldiso. Se nos comienza en este mismo link. Doné a Noir, King of Thilim. Vento concluida con la coronación de un nuevo King en No Mercy. Y el quinto estreno es Vidalgo muy especial de nuestra corona. Mucha suerte a todos los peces del torneo, que gana el mejor. Está siendo... No es broma. Oh. Esto es... Wow, nunca había visto esto. Ok. Primero me toca a mí contar... Ok, me toca a mí contar... Coffee Kingston. Afiné y contar Kistian. Don Morrison contra Randy Orton. Mahalty y Bishow. Ok. Coffee Kingston. Esto es el de los combates. No, no tengo lo que decir. Eso es lo que pasa un poco bien. Ok, ya estoy bien. Ah, coffee Kingston. Hola. 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 voy a ser the king of the limb the king of the limb se le do ah la dos me dio vengo aquí que está un par de lentes también esto pasó en mi primer video de una ola la dos la dos ok el fin de aquí ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos tienes de esas? Bueno, las usé dos. Es que solo puede faltar de una. Ah, le gané el Kingston, le gané. He ganado. Victoria de Day. Me voy a contar como la final y el Kingston. Oh, me parece que se va a ganar. Landing. B-Show. Ya sé cómo está el cuerpo al final de la primera ronda. A ver, pasamos Day y Do. Bueno, sí siento de mi compadre con la Cofi Kingston. Paso Kitschus de su compadre contra Philly. Landing. De su compadre contra John Morrison. Y B-Show de su compadre contra Maldi. ¿Qué? Otro gran, ¿serio? Ok, no puedo más por esto porque esto tiene poca batería. Este tiene muy poca batería. Este tiene muy poca batería. Ay, 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 tu me he ido. Ay, ay, tu me he ido. Y... Bueno, posiblemente voy a dar una vez o dos. No. 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 No te voy a casar a ti. En eso no me pasas. Cristian, no me han superado todavía Porque estoy cansado Así que me ganas De ser un epitoli así Pero si todo el gano Perfectamente soy Increíble Demente de su pelo Mira la pago Todo es más difícil Pero si pienso ganar el Cristian Aunque bueno Mira se puede soportar un poco más Aunque no todo King of the Link Sé que bien que la Dior De ser uno de los últimos Y que ese es el penúltimo combate que tendré Del ambos No sé que La dieta es la que está usando Pero sé bien que no es muy bueno No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, de gano De gano De gano Ahora sí de gano Cristian Ahora sí de gano Ahora sí Así que te voy a ganar Cristian De gano Ya no puedo Ya no puedo tener El gran ataque Aunque bueno Sí puedo ganarle ahora Pero cuando se ganó Cristian Soy bendito Aunque no puedo poder ganar el siguiente combate Pero bueno No subí mucho la duda De la vida De las dos cortes Así que estoy bien Ok Estoy ganando Cristian Que no estaba de mí Ni he dejado el ojo Ni lo que En serio En serio En serio He ganado Dos combates seguidos Sin desvitamina Segundo Bueno Casi no me desvito Kim Kim Opti Pator Victoria de ley Landy Orton Verso vicio Guardo quien gana Apuesto Que Landy Sí Lo sabía One Two Si Ok También tiene que estar el líder Tuvo dos combates Como dos Tienen que estar el líder Landy Orton Pasada Siguiente Londra También tiene que estar el líder Amigo Pero es muy poco Porque Landy Orton Tendrá que ser Aquí en el torneo Por pocos Pero pocos Apuestaban Volver a la ley En la final Ha desafiado Ha desafiado Los pronósticos Una vez más Quien se la pose Mujer Quien se la posee Estilín Descubando En No Mercy Ok Entonces no me hace Bueno descanso Bueno aquí se termina Hasta el video Hasta el siguiente video Amigos Tendrá que estar el líder Tendrá que estar el líder Tendrá que estar el líder